No debieron soltar muchos globos. Las fotografías y videos son, hasta el día de hoy, una estampa difícil de creer. En el Área 51 Fue durante una noche que una pareja decidió acampar a unos cuantos kilómetros de los límites permitidos para la visita turística del Área 51, que durante la madrugada, con un cielo absolutamente despertado, logran observar entre las estrellas, algo que llamó su atención de inmediato. Atentos. It started here, and then he flewed and curved down this way. Oh, here's another one right here. You see him? Flying right over our heads. Pointing it right at him. And now he's turning. Ooh, he flashed. Yeah, you see him? Yeah, I just flashed, you just flashed. I'm, I'm lasering our atom, and he's curveding. Shit. Lo que google más, no muestra. En el año 2007 Seymour, de Cleveland, Ohio, aparece una zona difuminada que impide ver la parte externa de esta casa. Temo decirte que este lugar es conocido como la casa de los horrores. Aquí, tras estos muros, se escondía una persona buscada por la ley, donde cometía actos inimaginables que no puedo mencionar. Estaré leyendo todos los mensajes que me manden. Muchas gracias por las suscripciones a mi canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.